hola binario mi nombre es axel romero y estoy muy contento de que te encuentres aquí en el vídeo de estreno el primer vídeo donde vamos a hacer una aplicación de finanzas personales porque hacemos boji así es como se llama el proyecto es porque hice una encuesta en el community aquí de youtube y ha ganado ese proyecto porque lo hago así porque ustedes son lo más importante ustedes son los que consumen este contenido y por eso es que siempre siempre tomó en cuenta sus comentarios y sobre todo su participación eso hace maravilloso a esta comunidad de verdad me encanta conectar con ustedes y si tú eres nuevo por aquí bueno pues que esperas para suscribirte regalarme un like y sobre todo aprender aplicar replicar que es boji boji es esto que estamos viendo aquí en pantalla y es una aplicación donde vamos a registrar ingresos es decir si tenemos un salario si hacemos por ejemplo de pronto alguna consultoría o tenemos ingresos por alguna renta no de algún departamento alguna casa y los gastos pues ya todos lo conocemos cuando vamos al gimnasio pues pagamos cuando vamos al supermercado cuando pagamos internet netflix amazon y todos los gastos que ustedes puedan generar bueno como pueden ver esta aplicación me ha quedado muy bien o al menos porque yo la estoy diseñando ahí está me ha gustado que siempre estoy pensando en que la aplicación sea muy sencilla de utilizar un consejo que les puedo dar es que tengan a una persona que les haga prueba y error de esta aplicación en mi caso es mi hermano se la voy a probar y me dice ok es que está enredado de registrar un gasto o me gustaría que hiciera esto hay limitaciones en apps sí pero si lo podemos hacer mejor adelante y cómo lo puedes hacer es que pongas a testear tu aplicación con tu pareja con tu novio tu novia tu hermano algún familiar o algún amigo que sea experto y que te pueda dar ese feedback no el que espera sino el que él está sintiendo para que sea mejor tu aplicación bueno ya esta introducción es un poquito más de platicar porque te quiero decir que vamos a utilizar mysql por ahora no vamos a ocupar google sheet pues mysql te lo voy a ir contando conforme vayamos avanzando no te quiero tampoco abrumar con tanta información y bueno que es mysql lo que necesitas saber es que es donde se va a guardar tu información y que es appsheet appsheet es una aplicación low code no code que fue comprada por google y nos va a servir para generar nuestra aplicación son esas dos tecnologías las que vamos a utilizar y de pronto en el curso te voy a ir dando otras herramientas ok y vamos a empezar no con código no diseñando la aplicación no diseñando como tal llama y sql ok lo que vamos a empezar es a diseñar el diagrama entidad relación esto que estás viendo aquí este diagrama puede cambiar conforme vayamos avanzando en la aplicación vas a ver cómo va a ir creciendo este diagrama vale yo empecé la aplicación y después dije me voy a detener porque prefiero mejor hacer la dinámica que he venido haciendo con ustedes voy publicando el vídeo y ustedes me van diciendo ok sería mejor que tuviera esta funcionalidad por eso pausa mejor la producción de mi de mi aplicación porque voy a ir lanzando estos vídeos conforme a sus comentarios así que aprovechen me y pongan ahí en la caja de los comentarios que es lo que quieren que se aplique en esta aplicación que es totalmente nueva ok desde cero donde les voy a enseñar tipos de datos cómo es que se relaciona así tal cual no voy a ocupar inglés tampoco ya me quedo de experiencia pues la comunidad me ha dicho que prefiere español y recuerda que siempre estoy tomando en cuenta todo tu feedback bueno en esta primer en esta primer sesión lo que vamos a hacer es este modelo entidad de relación es totalmente opcional que me sigas y si no simplemente ve el vídeo porque esta es la base para que tú aprendas a desarrollar aplicaciones pensando en tu usuario pensando en ti porque tú vas a hacer esas modificaciones y pues nada de verdad estoy muy muy agradecido de que estés aquí viendo este vídeo y sobre todo que me vayas siguiendo no hay nada mejor que recibir un comentario de hey axel me sirvió esto funcionó y bueno vayamos a la computadora que vamos a hacer esta diagrama todos los recursos te lo estoy dejando en la descripción del vídeo vayamos a la computadora vas a utilizar el explorador que más te guste yo voy a estar utilizando google chrome vas a ir al buscador y vas a ir a digitar diagram punto net y entonces te va a aparecer esta segunda opción ya grams punto net lo vas a identificar por ese logo naranjita y algo que me gusta es que tienes dos opciones descargarlo como aplicación e instalarlo en tu computadora o si lo prefieres ejecutarlo desde el browser yo le daré start no lo voy a instalar y te va a aparecer este mensajito vamos a darle cerrar y entonces aquí lo primero que te puedo decir es que es una interfaz muy muy sencilla de utilizar y lo primero sería cambiarle el nombre vamos a colocar el nombre de nuestro diagrama y le vamos a colocar boji como el proyecto se llama r entidad relación y le vamos a dar clic en renombrar también algo que te puedo compartir es que tú puedes cambiar el tema si prefieres un oscuro o prefieres el claro en lo particular me gusta más el claro y entonces vamos a comenzar a diseñar el modelo entidad relación y lo vamos a guardar le vamos a dar archivo guardar como y te dan las opciones de guardarlo en google drive one drive github muchas opciones e incluso en un dispositivo es decir en tu computadora o en una memoria usb yo le daré google drive porque ya tengo mi cuenta autenticada y le voy a decir que me cree la carpeta en la carpeta raíz de google drive para eso vamos a ir a google y vamos a abrir drive obviamente ya estoy autenticado y le voy a dar clic en sí y entonces ahí se está insertando obviamente tú le debes dar todos los permisos para que pueda escribir en tu drive por aquí debería estar voy a darle un refresh y debería estar aquí miren bot ger ok entonces yo desde aquí ya lo puedo abrir desde mi drive le doy doble clic y le voy a dar clic en abrir diagrama y me va a redireccionar directamente muy bien ahora que ya te enseñe un poco de la interfaz vamos a crear nuestro modelo entidad relación para eso nos vamos a la sección de relación de la identidad y vamos a seleccionar esto mira que si yo paso el cursor me muestra un previo es algo que me ha gustado le vas a dar clic aquí y tú puedes arrastrar el objeto a la posición que tú desees el primer objeto que vamos a crear es el de categorías te voy a ir contando aquí vamos a colocar el nombre de la tabla categorías ok ahí está yo voy a estar utilizando la nomenclatura de camello es decir empieza con mayúsculas y en lugar de espacios por ejemplo daré mayúsculas y minúsculas ahorita te voy a ir diciendo en la definición de columnas y pk que significa pk primary key es lo que hace único a un registro en app sheet traducido en app sheet el pk viene siendo el que más adelante lo vamos a ver por lo tanto ahorita no vamos a entrar más a detalle en app sheet y entonces vamos a definir que el campo llave es categoría hay di ok y lo que vamos a definir es que es un tipo de dato barchar no te estreses por esto barchar es un es un tipo de dato que almacena números y letras es alfa numérico longitud de 10 ok y le vamos a colocar que no sea nulo porque porque es nuestra llave primaria después vamos a tener categoría nombre categoría nombre a esto me refería con nomenclatura camello inicia con mayúscula y en quito más bien el espacio e inicio con mayúscula categoría nombre a esto se le llama nomenclatura camello y si tú se utiliza bastante en la programación y este va a ser de tipo barchar vale vamos a darle un barchar y entre paréntesis vamos a darle la longitud vamos a darle un 50 y le vamos a decir que no permita nulos le voy a dar not null vamos a definir otro más se va a llamar categoría imagen categoría imagen todo esto va a tener sentido cuando comencemos ya a diseñar nuestra aplicación y vas a interpretar para que es cada columna y campo vale y este va a ser de tipo barchar y le voy a dar una longitud de 250 aquí vamos a almacenar la imagen perteneciente a esa categoría es decir ingreso o gasto bien y esto podría ser nulo es decir puede quedar vacío es totalmente opcional listo y vamos a colocar categoría categoría texto que va a ser un helper para decirle que cuando ingrese un gasto o un este ingreso pues con lo que tu ingreso se ha registrado correctamente o tu gasto se ha registrado correctamente por lo tanto va a ser un barchar de 100 posiciones de 100 de 100 caracteres y puede ser totalmente opcional null ahí está algo que me gusta es que yo puedo compactar todo este objeto y miren cómo se ve ahora cómo podemos hacerlo selecciona simplemente sin soltar el mouse y le puedes dar control de o control c y control v y así copias tu siguiente tabla la siguiente tabla que vamos a enseñar es la de conceptos ok cuando tú registras tus tus gastos o tus ingresos los puedes categorizar como si gastas en el gimnasio en netflix en alguna compra restaurant ropa y entonces aquí vamos a diseñar los conceptos en los cuales gastamos y simplemente seguimos la misma nomenclatura ahora voy a decirle que va a ser concepto concepto id mira que estoy todo lo estoy haciendo en español porque tú me lo pediste no va a ser nulo ok después vamos a decirle que necesitamos un concepto nombre concepto nombre listo ya lo tenemos después tenemos un concepto imagen vamos a darle concepto imagen concepto imagen ahí está y por último no tenemos concepto texto sino aquí vamos a tener algo que se enlace a categoría id es decir vamos a relacionar el el gym es un gasto o un ingreso netflix es un gasto o un ingreso mi sueldo es un gasto o un ingreso para eso le vamos a decir que es categoría id y categoría id tiene un tipo de dato barchar 10 así vamos a ir unificando de manera correcta barchar 10 y no permite nulos listo y esto cuando yo le doy clic aquí se va a habilitar un cuadrito aquí lo vamos a definir como fk que significa fk foreign key ok este es primary key es decir que no se puede repetir y el foreign key es una relación como lo traducimos en app sheet como red de tipo red pero es indispensable que definas cuando es primary key y foreign key porque porque visualmente te va a ayudar bastante listo vamos a generar otra tabla entonces damos control d y vamos a tener el tipo de tabla donde se van a guardar nuestros ingresos listo y entonces como ya lo debes saber aquí va a decir ingreso id como ves todo va saliendo perfecto y entonces para ahora no tardar tanto yo ya lo tengo hecho mira que si tú quieres agregar más campos como lo puedes hacer mira le das doble clic aquí hasta que aparezca este recuadro y le vas a dar control de cuántas columnas tú desees vale entonces como yo ya lo tengo diseñado y no hacer tan enorme este vídeo yo voy a dar copiar y pegar aquí tengo mi tabla de ingresos listo aquí tengo ingresos y también tengo mi tabla de gastos esto obviamente tú lo necesitas hacer para que practiques y esto ya es algo mucho más técnico y si no eres tan técnico de verdad que esto te va a servir bastante para representar muy bien tus diagramas listo ahora que nos falta hacer las relaciones viene aquí lo interesante entonces lo primero que vamos a hacer es nuestra tabla de ingresos listo aquí mira que tiene un foreign key porque se debe conectar con la tabla conceptos ok por eso es que siempre es indispensable seguir ese como estándar porque así con esta palabra concepto id yo ya sé que se va a enlazar a conceptos y cómo enlazamos eso por ejemplo lo vamos a hacer primero sencillo vamos a darle vamos a unir conceptos con categorías les parece y entonces yo voy a tomar por ejemplo aquí tengo las uniones y le voy a decir de uno es decir de uno a mandatoria es decir que es necesario que tenga una relación entonces le voy a dar clic aquí y entonces comienzo a unir entonces comienza a unir mi categoría id con cuál con mi categoría id y mira que si ahora muevo se mueve con todo y su relación es decir una categoría pertenece a un concepto listo y entonces vamos ahora a enlazar ingresos entonces voy a tomar la tabla de ingresos y la de categoría id concepto id lo uno con concepto id vamos a darle clic aquí y entonces uno mi con mi ingreso no es mi concepto id porque es mi foreign key mira y lo voy a unir con mi concepto id ahí está listo entonces de hecho aquí la relación está al revés entonces simplemente lo cambio miren ahí está así debería ser porque miren que esto le voy a dar clic aquí es de uno a mandatoria y es decir que necesito tener al menos una categoría ligada listo es representación simplemente y ahora voy a enlazar la de gastos esto es donde se vienen los ingresos y esto es todo lo que gasto listo está sencillo entonces voy a darle clic a esto y entonces vuelvo a enlazar aquí le doy clic en sería categoría id con donde sería perdón a ver es o categoría id con ok voy a borrarlo voy a hacerlo de nuevo es nuevamente tomó la relación y entonces este concepto id necesita tener un concepto id listo lo voy a mover para acá para que sea visualmente más fácil de interpretar y entonces ya tenemos aquí nuestro diagrama entidad relación como puedes ver está muy sencillo de utilizar y ya te da una representación antes de que comiences a hacer tu diagrama tu diagrama tu aplicación pues es muy bueno en comenzar con esto y tú le puedes dar un color recuerdas que boji es verde bueno vamos a darle una definición mucho más cool entonces tú lo puedes guardar como lo vamos a hacer simplemente se debería estar guardando de manera automática entonces miren se ha guardado todos los cambios en drive listo entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver si realmente ya se guardó ese cambio vale como lo vamos a hacer cerramos y entonces pedimos al one drive le damos doble clic y le vamos a dar clic en abrir y entonces nos está redireccionando y ya tenemos nuestro diagrama este también lo podemos exportar miren que lo podemos exportar como png y esto la verdad es que ya da otra la otra perspectiva de que ya realmente estamos haciendo las cosas bien desde el inicio si te das cuenta ya tenemos la definición en español y en el otro vídeo ya vamos a diseñar y vamos a adentrarnos más a mysql bien ya dimos el inicio a boji entonces no hay marcha atrás te voy a dejar aquí otro vídeo de mi recomendación y te espero en un próximo vídeo donde ya ahora vamos a hacer las tablas en mysql aquí está el planetita no se te olvide suscribirte te veo en un próximo vídeo